Un jugador de GTA V Online recibió 32 millones de dólares por error, y esto es como lo hizo. Un jugador quería comprarse suministros para el negocio del búnker y se gastó 75 mil en comprarlos. Justo después de comprarse los suministros por 75 mil dólares, le saltó un error y se le crasheó el juego, haciendo que no tenga los suministros y que le quiten el dinero. A causa de eso, este jugador abrió un ticket en el soporte de Rockstar pidiendo que le volvieran el dinero de 75 mil. Y se llevó la sorpresa que en vez de 75 mil, recibió más de 32 millones de dólares. Ahora tienen miedo de tocar ese dinero por si Rockstar le banea. ¿Tú qué hubieras hecho si estuvieras en su posición?